¿Qué coño haces aquí? Dame un segundo, por favor. Mira, sé que tienes mil razones para no dirigirnos la palabra. Pero Ruth es tu amiga y lo está pasando muy mal. ¿Por qué no le das una segunda oportunidad? ¿Qué pasa, que te manda tu novia o qué? ¿Por qué? Bueno, pues le dices de mi parte que a las amigas no se les hace pupita. Y si me echa en menos que se hubiera pensado un par de veces antes de meterme a la doblada. ¿Vale? Yoli, te equivocas. Ruth no me ha pedido nada. Estoy aquí porque prefiero que la perdones a ella antes que a mí. Ya, pero ¿sabes lo que pasa? Que tengo más motivos para perdonarte a ti que para perdonarla a ella. Porque tíos como tú, hay mil por el mundo. Y no voy a tardar mucho en buscarte un sustituto. Pero amigas no hay tantas. Y el problema de todo esto no es que solo me afecta a mí. Es que afecta a todo el grupo. ¿Te apartas? Igual se ha pasado en el baño. Da igual. Se me han quitado las ganas.